Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Outlaws Star Wars. Aquí estamos con Kai y con Nix, que está por ahí, perdido. Y ahora mismo lo que tenemos después de habernos infiltrado en la misión de Gorka es lo de misión diario, ahí el mundo, el submundo criminal, aunque no pudo obtener un trabajo de Gorak y el sindicato Pike, Kai ha recibido un trabajo de una informante llamada Danka, hay que infiltrarse en la base de Gorka y robar datos para un cliente desconocido. Vale, y esto ya lo hemos hecho, pero nos hemos guardado unas en la manga porque hemos encontrado una grabación comprometedora para Gorak. Entonces vamos a ver si nos ganamos, como estamos en su territorio, vamos a ver si nos ganamos su confianza diciéndoles en formación que no le hemos trasladado a la otra, a la de la Alvars Gerlata. Y entonces tenemos que irnos para allá otra vez a ver si nos recibe y nos hace un poco de caso porque nos llamó de todo. Entonces, antes de eso, como siempre, dejadme que os dé la bienvenida a este humilde canal, que os agradezca muchísimo que os paséis y sobre todo que reservéis un ratito vuestro tiempo para ver este vídeo conmigo. Pero hoy también tenemos aquí una movida con las habilidades y es que esta labia ya la podemos desbloquear. Derriba enemigos distraídos y derrota enemigos con ataques cuerpo a cuerpo. Permite que Kay reaccione rápidamente a los enemigos cercanos en alerta y retrase su reacción. Pulsa R3 cuando se te indica para distraer brevemente al enemigo en alerta. Kay puede usar su labia para ganar tiempo y salir airosa ante sus enemigos. Vale, ahora sigue hablando. Derrota enemigos afectados por labia con un disparo aturdidor. Y tenemos esta también, desbloquear pista. Buscas astres en ciudades y asentamientos, aunque te será imposible encontrar esta pieza en concreto en Canto Bait. Y el tejido grueso se encuentra fácilmente por toda la galaxia y se puede adquirir de mercaderes y preparacionistas. Esta la podemos seguir y esta reúnete y gasta créditos con los mercaderes mil. O sea que esta no mola. Y en el banco de datos, en tutoriales, no sé que tengo aquí. Labia. Cuando un enemigo te detecte, usa R3 para confundirle durante un instante que podrás aprovechar. Vale. Vale, vamos a ir a hablar con Gorak. Yo creo que ya podemos ir a través del ascensor. Oye, ¿a dónde crees que vas? Solo quiero hablar con Gorak. Peor para ti. Vale. Vamos a ver qué opina de... de esa grabación que hemos encontrado. A ver, Gorak. Dame una razón para no echarte ahora mismo. Porque te traigo información útil. Va a traicionarte un tal Titlakshar. Desencrypté un holo en el que lo hablaba con el gobernador Zorden. ¿Y dónde lo encontraste? Si se puede saber. Pues... por ahí. ¡Qué audaz! Sabía que tramaba algo, pero nadie de los míos podía desencriptar esos mensajes. Parece que no eres tan incompetente. ¡Qué bien! Gracias. Ahora, lárgate. Te llamaré cuando te necesite. Vale. Guaca, tengo los inyectores de combustible. Red criminal con Guaca. Con esta estoy baja. Con Álvaro Escarlata estoy baja. Pero estoy ya muy cerquita para la buena. Y aquí estoy con buena. Oportunidad de cártel hut. Reputación. ¿Estos quiénes son? Ah, lo del cártel hut. Kai está familiarizada con los bajos fondos de Tosara, pero puede que una veterana como Danca le dé buenos consejos. ¡Para de irse! Será mejor que... ¿Qué? ¡Rápida! ¿Qué prisa tienes? La cabeza es de las precisas. Atención. Prisa ninguna. Es que... No me gusta estar quieta. Bueno. Mira a ver si puedes encontrar más trabajo. Las piezas que necesitas no son baratas. Ah, pues hablaré con Danca. Pero... Oye, que no tiene que quedar perfecta. Me basta con que funcione. Cártela vieja. ¡Vamos! 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 Podemos hacer una para estos, a ver. ¿Qué pasa que va a ser? Criarla unos con otros. ¿Cómo sabes mi nombre? Siempre estoy atento a los nuevos talentos. Me llamo Berrick y tengo un trabajo de verdad para ti. ¿Ah, sí? Espero que eso implique créditos de verdad. Es para los hut. Los Pykes se están entrometiendo en los trapicheos de contrabando de criaturas de Java y le roban sus clientes del núcleo. Descubre a quienes venden y luego destruye su granja industrial. La mitad por adelantado o nada. Se te pagará cuando cumplas. También me vale. Las coordenadas te conducirán hasta mi contacto. No la hagas esperar. El sabotaje. ¿Y esta qué me va a decir? A ver, Danca. Bueno, Danca. ¿Hay más trabajo para mí? Puede. ¿Tienes un blaster de iones? Necesito que alguien ataque un alijo, pero necesitarás uno. Puedo modificar mi blaster. Llevo años haciéndolo. Solo necesito las piezas. La verdad es que tengo un contacto. Un pantorano llamado Velo que regenta una casa de empeños. Le diré que vas. ¿De veras? O sea... Gracias, Danca. Ya, ya. Tú prepara ese blaster y me llamas. Y, Kei, no soy la única que te dará trabajo. Descansa algo y pregunta por la zona. Siempre hay cosas que hacer. ¿Qué es lo que me gusta hacer? Vale. Trucos nuevos. Ay, yo gana. Vale, y aquí había uno que me había llamado. El contacto de Berrick está en la estepa. ¿Quieres dar una vuelta, Nyx? Ya sabes cómo va. Apaga y mantén el pico cerrado. Taka, chinkasa. Ya estás fuera de la lista. Lárgate antes de que alguien te vea. Estoy bien, de verdad. Taberna clandestina. Necesitas un kit de hackeo. Vale, pues no puedo. Vale, entonces las interrogaciones son como... ¿Qué pasa? Me conozco esa mirada. Crecí rodeada de casinos. Cualquier día es bueno para dejarlos, ¿sabes? Voy a tener una buena racha. Solo necesito unos cuantos créditos. Podemos dividir las ganancias. ¿Palabra? Lo siento, pero ese cuento sé cómo acaba. Confía en mí. Va a ser que no, chaval. Va a ser que no. Vale. Ay, ¿aquí qué tenemos? Aquí teníamos algo debajo. A ver qué coño hay aquí. ¿Puede? No. No. Y ya está. Pues ya está. ¿Necesitas algo? No. Por aquí nada. Y aquí tengo... A ver, voy a ir por aquí. No, 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 no. A 23 metros. ¿Qué será esto, tío? Eh, vale. Me parece que aún nos faltan cosillas. Este lugar es perfecto. Tu orden exige que suspendas las operaciones en este sector. Si el gobernador quiere cambiar el trato, deberíamos hablar mejor. ¡Vamos! 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 Leer el cuaderno de datos. Aviso. Ha habido varios informes sobre el uso de créditos falsos en el mercado de mirogana. Estad atentos. Comerciad con mercadores de confianza y comprobad vuestros créditos. Las falsificaciones tienen distinta consistencia, forma y peso. Vaya. Me rito. Escuchar. Si buscas piezas de blaster, la Lini podría conseguirte algo de contrabando. Suele estar por el callejón que hay junto al mercado. Dile que eres amigo de Arlo. No conozco a ninguna. No, no. Esa es la contraseña. Pero... ¿Quién es alguien? ¿Cualquiera? ¿Qué más da? Mira. Olvídalo. Ver en el diario. Mercader ilegal. Hay un mercader muy sospechoso llamado La Lini que trabaja en el mercado ilegal. La Tini... La Lini se encuentra cerca de un desguace de mirogana. La contraseña es soy amiga de Arlo. Abajo. Tengo la mejor selección de la galaxia. Tengo la mejor selección de la galaxia. La friscaruna. ¡Buenos premios y objetos de calidad! Oye, estoy buscando a La Lini. ¿Te conozco? Soy amiga de Arlo. Pues sí que ha hecho amigos últimamente. Sígueme. Trofeo ganado. ¿Qué andas buscando? Comprar. Reembolso, recuperados, fichas, ficha de Saba, cambiante. A la acción robusta que se usa para mejora. Los piratas robaron un cargamento de bienes confiscados y la escondieron en Tosara. En el mercaderio ha habido rumores sobre la ubicación de objetos robados en un complejo imperial. Precio 140. El escondite contiene una chaqueta de rufiana. El mercader tiene información sobre la ubicación de un escondite del alba escarlata. Restaura la salud por cada enemigo derrotado durante un subidón de adrenalina. Cinturón elaborado en Agamar. Su diseño siempre garantiza plena movilidad durante los tiroteos. Espera, vender. Este objeto y se puede vender a los mercaderes. Y se puede vender a los mercaderes. Comunicador viejo. Comunicador viejo. No tiene utilidad. Este objeto y se puede vender. Este objeto y se puede vender. Collarde. Aurodio. Ornamental utilizado por diferentes seres de toda la galaxia. Anillo de Aurodio. Utilizado por diferentes seres. Este objeto y se puede vender a los mercaderes a cambio de créditos. Este no se puede vender a cambio, pero tendría, podría ser útil más adelante. Necesario para las habilidades. Y ahora comprar. Aleazón popular que es hora para mejoras. Dura cero. Transparear material. Cinturón de postilera de Agamar. 700 pavos, tío. Malísima reputación. Comprar con un precio normal. Este cinturón no le falló a Kai ni una sola vez en Canto Bait. Está agujereado y desgastado. Restaurar la salud por cada enemigo. Es que me he quedado sin pasta, eh. Tienes ninguna de tarjeta de agregatos para dar. Vale, este ya lo haremos. Equipo. Inventario. Materiales. Pieza de motor para mejorar el speeder. Adaptador de dirección de repulsores. Componente de motor modificado para mejorar el speeder. Para el blaster. Vale. ¿Buscabas algo? Pues oye, ¿no? Ahora mismo, diario. Trucos nuevos. Al hablar con Dan Kakae se ha pergatado de que necesita mejorar sus herramientas y quiere hacerse valer en los bajos fondos. Dan Kakae le ha dado una pista para un mercader que puede proporcionarle piezas a Kai para mejorar su blaster. Mapa. Este de aquí y este es aquí. Este es aquí. Eh, 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 eh. Iba. Vale. Es para abajo. Esto es inmenso, chaval. Compra una yata de vienes en la Casa de Empeños. Hola. ¿Eres Velo? Vengo de parte de Danca. Ah, sí. Me dijo que vendrías. Comprar. Módulo de materiales de aceleración de partículas para mejorar el blaster. Para mejorar el blaster. Nuevos componentes. Fabricar el módulo iónico del blaster. Procesador versátil que se usa para mejorar, se encuentra fácilmente en zonas imperiales o oculto por contrabandistas. Se puede adquirir en armerías. ¿Mejor el blaster con esto o qué? Venga, va. Venga, va. Genial. ¿Y te quedan conversores de ionas para blaster? Tú eres nueva, ¿no? Esos chismes no son legales. Solo los sindicatos cuentan con mercancías y... Oh, vale. Comprendo. Oye, Waka. Necesito... Una pieza del mercado ilegal para mi blaster. Pues... Tendrás que robarla. Tú eliges si a los Pyke o al Alba Escarlata. Si confían en ti, te dejan entrar sin más en su territorio. Pero si no... Tendré que ser discreta. Lo suponía. Vale, pues puedo entrar al distrito del sindicato Pyke. ¿Necesitas algo? Oye, Waka. ¿Sabes dónde pueden tener los Pyke piezas de repuesto? Ay, sí. Una vez le hice un trabajito a Gora, aquí pude ver el interior de su piso franco. Luego me despidieron, claro. Hay una brecha de seguridad. Buscad una rejilla de ventilación. Esto no se mueve por aquí. No puedo pasar. Distrito Pyke. Distrito Pyke. Eh... Vamos a quedar. Hola, chavales. A ver... Podré por aquí, ¿no? Tampoco hay rejilla de ventilación ninguna. Tampoco hay rejilla de ventilación las heridas procuraron en las nicas de UVB. Como siempre. Estas a la seguridad de noviembre. childcare de noviembre. Al escudo hay guerra. No duele. Del hätte que no. Uy, loco, todo el móvil se entrega hasta la endereza. Sabe lo mejor que todas lasmandades del ее. Qu adds al esconder. Cadíoga. Tengo que pasarme por el mercado pronto. Tengo que pasarme por el mercado. Tengo que pasarme por el mercado pronto. Piezas de blaster, piezas de blaster. Anda, esto me vale. En otro día sobornaron a la organización y al parecer el Fadier de más peso tiene la victoria. Hay una mesa de trabajo en la caza estela es totalmente funcional. Además la he trasladado a un muelle en condiciones llamado Esperanza de Jaunta. El sitio está muy bien, es más cómodo. Eh, vale. El otro día sobornaron a la organización y al parecer el Fadier de más peso tiene la victoria casi asegurada. Que no te pillen. Acceder al ordenador. Ahí está. Ah, no. Está, está puesta. No. ¡Vamos, cabrón! Ah, no tengo la tarjeta, tío. ¿Encuentras algo, pequeño? Hola, chavales, nada, que me voy, ¿eh? No, tengo que subir... Hola. 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 Esta trabaja bien para nosotros. ¡Suscríbete al canal! Aquí se puede incrementar esto. Mejoramos naves. Esta es la nave. Y para el blast. Mejoras L2. Puedes comprar los materiales necesarios a mercaderes o encontrarlos en zonas controladas por sindicatos como distritos y territorios. Créditos. Aumenta la tasa de aceleración del motor. ¿Qué hago? X. Ah, no. Ah, no. Nada. A buen aspecto, a ver. Nada. Nos vemos. Nos vemos. Aquí está. Nos vemos. Nos vemos. No. 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 Supongo que esta es nuestra vida ahora, Mix. Estamos solos, de verdad. Y con una marca de la muerte. Pero es volátil. Debemos ganar para sobrevivir hasta que demos un golpe tan grande que nadie pueda detenernos nunca. Tendremos la vida resuelta. ¿Qué haces aquí fuera? ¿Uba es su jet de un golpe? No. Incóndate. Se necesita un ejemplo con un golpe tan grande que te ven. Tendremos un aumento de algo que te darás en tus manos en tus manos. Esa es la intención de que te voy a comprar. Lo que tiendes es alegrar. Según el trabajo, lo que tiene que decir, es algo que me permita pagar. Vale, ¿cuál es tu precio, chica? Vale, ¿dónde está ese sitio? Si no me gusta lo que vea, me devuelves los créditos. Eso no va a ser un contrato. Vale, a ver, tenemos... Bienes imperiales contra los rumores que alguien ha robado o bienes confiscados en un complejo imperial. Esto está cerca. ¡Gracias!